Deslúmbrate con nuestro 10% de descuento en toda la tienda más 3, 6 y 9 meses sin intereses. Encuentra desde trajes de baño, pijamas de satín hasta lencería de novia. Solo hasta el 30 de mayo. Realiza tu pedido por WhatsApp. Saludos, hoy es jueves y hoy estas son las noticias. Empresarios afiliados al Consejo Coordinador Empresarial ofrecen 239 vehículos al órgano electoral en Yucatán para el traslado de la paquetería electoral. Además, agresiones políticas suben al 150.5% en México. Finalmente, es el cierre de las campañas también. Más de 30 países condenan a la Organización Mundial de la Salud los ataques de Israel a hospitales de Gaza. Damas y caballeros, muy buenos días. Bienvenidos. Esto es el epicentro de las noticias. Jueves de aventuras. Hoy estamos a 30 de mayo. Transitamos en el día 161. Bueno, faltan 215 días para cerrar este año 2024. Hoy te deseo un jueves de gran motivación. Vámonos de lleno a la información meteorológica. El calor prevalecerá para lo que queda de la semana. Sin embargo, las condiciones meteorológicas advierten que van dando una tregua a este sofocante calor. Se interpreta en la información meteorológica de esta mañana de jueves que ya no se estarán registrando temperaturas máximas tan extremas como en las últimas semanas. Esta situación será posible gracias al avance de la primera onda tropical de la temporada que pasará al sur de la península de Yucatán y estaría, por supuesto, favoreciendo el arribo de aire marítimo tropical con mayor contenido de humedad hacia la región. Esto evidentemente da una tregua a esta sofocante jornada de altas temperaturas. Los pronósticos nos indican que de aquí hasta el sábado se estarán presentando algunas lluvias ligeras dispersas menores a 5 milímetros a moderadas aisladas de 5 a 25 milímetros en el noreste, centro, sur, suroeste de Yucatán así como norte, centro, sur de Campeche y norte, centro y sur de Quintana Roo. Este mismo fin de semana, la segunda onda tropical de la temporada estaría alcanzando Centroamérica y se unirá a una extensa zona de inestabilidad sobre el mar Caribe. Incluso le voy a comentar algo. Es posible que este próximo domingo, día de elecciones, tengamos lluvias desde la mañana. Vamos ahora al territorio de la información local que esta mañana de jueves hay noticias importantes porque empresas afiliadas al Consejo Coordinador Empresarial en el estado de Yucatán están en toda disposición de solventar esta necesidad urgente de cerca de 230 vehículos faltantes que requiere el Instituto Electoral y de Participación Sudana en Yucatán los que serán utilizados en este operativo que permita trasladar la paquetería electoral que vaya de alguna forma su girar de las 2.964 mesas directivas de casillas que se estarán instalando en los 106 municipios este próximo domingo. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos que el pasado lunes 13 de mayo el Tribunal Electoral del Estado tiró un acuerdo entre el IEPAC y el Gobierno del Estado para evitar que finalmente se usen los vehículos oficiales en esta jornada electoral. Le habían prestado al IEPAC los autos del gobierno. El Instituto Electoral requiere de al menos 734 vehículos para la operación del día de esta jornada electoral. Hasta donde se sabe, la autoridad electoral ya logró la contratación de 500 unidades y el resto serían proporcionadas en renta o en préstamo por las empresas socias del Consejo Coordinador Empresarial aquí en el Estado de Yucatán. Vamos ahora al escenario de la noticia internacional porque en una reunión de la Organización Mundial de la Salud más de 30 países han condenado los ataques de Israel contra hospitales de Gaza y exigieron con voz enérgica un mayor escrutinio de su papel ante esta crisis sanitaria del enclave. La Organización Mundial de la Salud ha documentado incluso cientos de ataques contra instalaciones sanitarias en los territorios palestinos ocupados que incluyen por supuesto Gaza desde que comenzó este conflicto entre Israel y Hamas aquel 7 de octubre, pero no atribuye culpas. En la última fase de este conflicto, este mes Israel ha lanzado una operación agresiva, una operación militar bloqueando los traslados de pacientes, cortando también el suministro médico y amenazando al último hospital en funcionamiento. Finalmente también se destaca que un grupo de países respalda una propuesta enérgica, contundente en la Asamblea Anual de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra que encargaría a la Agencia Sanitaria de la ONU profundizar en esta documentación sobre lo catástrofe que ha sido esta crisis humanitaria en Gaza tras casi ya ocho meses de conflicto y seguimos con la noticia nacional. Las agresiones políticas han subido 150.5% en todo México, a su total de 749 víctimas en este proceso electoral en comparación con las pasadas elecciones intermedias del 2021. Esto lo informó la consultora Integralía, que contabiliza ya 34 aspirantes asesinados a unos días de la elección. Las entidades con más aspirantes o candidatos asesinados son, por ejemplo, Chiapas con ocho asesinados, Guerrero con seis, Michoacán con cuatro. Por partido, la mayor cantidad de víctimas de homicidios pertenece al gobernante del partido Morena con 61 ejecutados, seguido por el opositor del PRI. En total, 104 fallecidos eran de Morena y sus partidos aliados, mientras que el resto son de la oposición. Finalmente, ante este escenario sangriento, el gobierno de México reconoció el asesinato de 22 aspirantes, de los cuales ocho eran candidatos oficiales. Las campañas presidenciales han terminado el día de ayer para dar paso ahora a tres días de veda electoral, de silencio electoral, que finalmente el domingo tiene la elección más grande en la historia, con más de noventa y ocho millones de personas entre usted y yo que saldremos a votar. Estamos convocadas a renovar más de veinte mil cargos, incluyendo la presidencia de la República, quinientos diputados, ciento veintiocho senadores y en Yucatán, un nuevo gobernador. Saludos y caballeros, estas serían las noticias más importantes que hoy jueves le puedo compartir. Y, por supuesto, el decreto del día de hoy. La autoconfianza no es un tema de vanidad, es el reconocimiento de tus habilidades, de tus esfuerzos y de tu capacidad para lograr lo que tú te propones. Soy Antonio García y, como que ahora mañana, gracias por darme la enorme oportunidad de saludarles, informarles y, como siempre, tener abierta esta comunicación a través de las redes sociales jueves. ¡Ánimo! ¡Buenos días!